Ha sido un año muy bueno, más allá de que a la localidad le hacían falta muchos cambios, entonces en eso es lo que se fue trabajando. Gracias a Dios fue un año muy positivo, se puede decir, para Monteneña. Concretamente se han podido realizar algunas obras que tenían pensado hacer y se han comenzado algunas otras que están en ejecución, creo. Sí, sí, se ha podido terminar con la ciclovía, con las escuelas prácticamente, quedan algunos detalles para hacerles a las escuelas con el fondo de FODEMEP, pero ya están, a principio de año calculó que ya vamos a culminar con el tema de las escuelas, a más allá que es como nuestras viviendas, siempre hay algo, ¿no es cierto?, para hacerles. Y bueno, las escuelas tienen todavía algunos trabajitos para hacerles, pero ahí estamos tratando de, en enero, tratar de culminar con las escuelas, y sí, tenemos obras que van a comenzar también en aproximadamente fines de diciembre, enero, están ya instalándose la empresa, el Bagual, en la primaria, en la escuela Domingo Faustino Sarmiento, en donde van a realizar la ampliación de la escuela. Ahí ya se está instalando la empresa. Después tenemos la obra, por parte del Ministerio de Trabajo y, sí, de Empleo, de Empleo, el Polideportivo, en donde también es una obra muy linda, en donde se va a cerrar el Polideportivo de la localidad, también va a ser una obra importante y anhelada por todos nosotros, porque es algo que se anhela desde hace muchos años y que se va a poder llevar, ¿no es cierto?, a cabo. También el ingreso, ¿no?, se trabajó en el ingreso, en la calle de ingreso. Se ha hecho una parte, se ha... una parte se ha hecho nueva y otra parte se ha, de alguna manera, emparchado o bacheado, ¿no? Sí, las dos cosas. El primer año se hizo toda una parte de afanto y este año se hizo un bacheo. Gracias a Dios también tuvimos la ayuda de provincia y de vialidad nacional, en donde ellos pusieron su mano de obra y material. Y la municipalidad, ¿no es cierto?, también aportó su parte en material. ¿Qué expectativas tienen para el año que viene, para el 2018? ¿Qué es lo que quedó pendiente? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué... o qué piensan que puede llegar a pasar? Y para el año que viene tenemos también, sí, este... varias obras por medio del FODEMEP, que ya se han presentado, Cordon Cuneta, pavimentación, en Nación también tenemos presentado pavimentación, viviendas, y bueno, y en algo que está la municipalidad trabajando, mucho, es en el tema de terrenos, en donde se quiere, al menos si no se realiza, la vivienda, porque como somos un municipio muy pequeño, en donde, ¿no es cierto?, los fondos se distribuyen para todas las áreas y no queda, ¿no es cierto?, mucho fondo para invertir en obras. Entonces lo que se está haciendo es el tener terrenos municipales y poder llegar a sortearlos, ¿no es cierto?, entre los vecinos de Monteleña y que puedan realizar conjuntamente con la municipalidad su vivienda. Bueno, ¿y qué se le dice al vecino de Monteleña en estas fechas tan caras, los sentimientos de la gente, ¿no? Sí, la verdad que sí, este, bueno, hoy en día estamos viviendo una realidad de parte, ¿no es cierto?, de Nación, con el tema de los abuelos, no son momentos muy lindos, pero, este, se le decía lo mejor para toda la Argentina, para los vecinos de Monteleña, sobre todo la paz, hay muy mucha violencia por ahí, muy poca paciencia, ¿no es cierto?, se tiene y creo que más de todo tenemos que trabajar en eso, en tener más paciencia, en escuchar más, en, entonces, bueno, se le decía lo mejor, lo mejor en esta fiesta de Navidad, de fin de año, que la pasen, este, en familia lo más posible, todos juntos, y bueno, los esperamos nosotros también, ahora tenemos un evento que va a ser, por primera vez, se va a festejar el cierre de año, aquí en la localidad, con una cena, eh, a la canasta, y con baile, así que, bueno, esperamos despedir el año todos juntos, el día 29 de diciembre, aproximadamente nueve y media, este, de la noche, en donde esperamos a todos aquellos que se quieran acercar, y, y despedir el año en familia, porque son los que somos, ¿no es cierto?, en Monteleña, una gran familia.